Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos. Aquí estamos haciendo el análisis que hacemos los sábados. De diferentes preguntas que ustedes plantean y que podemos conversar entre todos. Yo doy mi opinión, ustedes comienzan a escribir y me dan su opinión. En este caso vamos a tocar el favoritismo de los equipos para esta fase ya que se viene del mata-mata, la fase final del fútbol colombiano. ¿Quién es favorito? ¿Quién no? De una vez les voy a dar mi favorito. ¡Ninguno! 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 Buen local, mal visitante. Buen visitante, mal local. Buena capacidad goleadora, buena profundidad, trabajo en la parte atacante, cuerpo de ataque, flojo en defensa. Así están los equipos de fútbol colombiano. O muy bien en defensa, muy buena, muy mala cuota goleadora en ataque. Así está. Entonces no hay en este momento un favorito. Hablo del Atlético Nacional, por ejemplo. Tiene nómina. Tiene nómina nacional. Buen local, flojo visitante. Buena capacidad en ataque, pero le llegan fácil al cuadro Atlético Nacional. No hay una comunión muy, muy llamativa entre el cuerpo técnico e hinchas. Sin embargo, en este momento, ese pulso lo va ganando el cuerpo técnico. Nacional llega con una camiseta inflada, después de lo que consiguió, para pasar a la fase de grupo de Copa Libertadores. Y repito, tiene la nómina. No sabemos si Nacional al final se va a decidir por la liga o se va a decidir por Copa. Y en Copa tiene un grupo asequible. Deportivo Cali. Buen visitante, muy buen visitante. Más local, flojo local. ¿Qué ganó el Deportivo Cali? Que con Gastón Rodríguez se ha ganado algo de jerarquía. Ha pellizcado al resto del plantel. El Deportivo Cali necesitaba a alguien que le dijera a los jugadores, bueno, vamos. Y a los rivales también, porque también se le tiene que hablar, boquilla, a los rivales. Al árbitro de Cali, boquilla. Y esto lo ha traído con el uruguayo. Esto es un punto a favor. Y Deportivo Cali viene de ganar sus dos partidos anteriores. Vamos a ver cómo le va con Millos. Pero si queda en fase de grupos, va a suceder eso especial. Va a empezar como visitante y va a terminar como local si es cabeza de serie. Ojo con el Deportivo Cali. Voy pasando a Santa Fe. Santa Fe es un equipo que tiene un trabajo realizado por Carlos Rivera, pero este semestre no ha demostrado ese trabajo, el cuadro independiente de Santa Fe. Tiene un grupo complicadísimo y creo que para mí es uno de los más complicados que tiene la Copa Libertadores frente a River Plate, frente al Junior y frente a Fluminense. Pero no sabemos si también se van a dedicar más a la Copa Libertadores o van por la Liga, el cuadro independiente de Santa Fe, porque nómina completa como la tiene el Cali para enfrentar el Cali con un solo evento, que es la Liga. Santa Fe no tiene la nómina para enfrentar los dos. Equidad. Equidad es ese equipo protagonista. Protagonista. No sé si de pronto pesca en Río Revuelto y llegue más allá con un técnico que sabe cómo parar su plantel, cómo tácticamente manejarlo, cómo defender cuando toca, cómo atacar cuando le toca. Pero pues yo no lo tengo en la lista porque por nómina tendría que estar por debajo. Ahora aquí en Colombia la nómina no es que valga mucho, está demostrado. Me voy para el Deportes Tolima. Protagonista. Equipo protagonista. No ha podido encerrar la idea, no ha podido cuadrarla desde el 2018, si no estoy mal. No ha podido generar que esa idea, ese protagonismo se vea reflejado en títulos. El cuadro Deportes Tolima tiene doble competencia. Equidad tiene doble competencia. Santa Fe tiene doble competencia. Nacional tiene doble competencia. Esto es protagonista. Voy para el Junior de Barranquilla. Nómina tiene para la liga. Dicen que la nómina les alcanza para la Copa Libertadores. Plantel complejo, complicado. Tampoco hay comunión entre su técnico Amaranto Perea y la hinchada del cuadro Junior de Barranquilla. No lo siente, no siente en el equipo. Junior parece que depende más de individualidades, que depende más de lo que pueda hacer Teo, lo que pueda hacer Borja, lo que pueda hacer Inestrosa, que anda muy bien. Zambuesa ha perdido. Viera, que es el gran líder del Junior de Barranquilla. Grupo complejo. El mismo de Santa Fe en Copa Libertadores. Esperemos a ver qué pasa con el cuadro Junior de Barranquilla. Repito, para la liga tiene. Para la Copa, fase a fase. Paso a paso. Pero está difícil. Muy difícil el grupo que tiene el cuadro Junior de Barranquilla. Entonces no sé si le apunten a la liga. O realmente a lo que siempre han dicho, que van es por Copa Libertadores. Ahí queda uno con esa duda. De ahí voy bajando y voy encontrando con el América si clasifica. A ver, ya hablamos del Nacional Deportivo Cali, Tolima, Equidad, Junior, Santa Fe. América si clasifica. Tiene doble competencia en América. Tiene la competencia en la Copa Libertadores con un grupo asequible. Con un grupo que puede pasar. Si clasifica, queda automáticamente con el rótulo de favorito, porque ese es bicampeón. Aquí yo no estoy descubriendo que el agua moja. Pues el rótulo hay que ponerlo porque es bicampeón y tiene prácticamente la misma nómina. Pero yo no sé si América diga, voy por el tricampeonato y me la juego toda. O tengo un grupo con el que puedo pasar a fase de grupos. Perdón, a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Hay que dar uno con esa duda porque nómina no tiene. Nómina para la liga, para repetir, tiene. Pero nómina para la Copa Libertadores, no tiene. Para los dos eventos, no tiene. El cuadro independiente Medellín, si clasifica Medellín y se queda fuera de América. Es un tiro al aire. Es un tiro al aire. Medellín es como el bolillo. Tiro al aire. No se sabe hasta dónde pueda llegar. No se sabe que se pueda concretar. Por eso digo que no hay favorito. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que tanto Deportivo Cali como Millonarios no tienen eventos internacionales. Los demás tienen eventos internacionales. Y no sé si al final ese punto sea el que marque la gran diferencia. El evento internacional que tiene Nacional, que tiene Santa Fe, que tiene Equidad, que tiene Junior, que tiene Tolima, que tiene América, tiene Medellín. Pero que no tienen ni Millonarios ni el Deportivo Cali. Y creo que el Deportivo Cali debe aprovechar, lo mismo que Millonarios, esa situación de no estar pensando en dos campeonatos diferentes, en dos obligaciones diferentes. Ahí queda planteado, señores. Lo leo. Díganme para ustedes cuál es el favorito. ¿Cómo creen que va a terminar esta vuelta? Y compartamos que es lo lindo de este mundo del fútbol. Un abrazo para todos. Se cuidan. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.